nos ha visto el título tenemos nueva oleada actualizaciones empezando hoy esta primera semana segunda semana de marzo que justo ayer les mencioné que desde esta semana vamos a tener muchísimas actualizaciones y miren hemos atinado tenemos varios equipos recién de actualización vamos a comenzar el redmi note 10s en su versión global estable para todos los que nos preguntaban que creen desde hoy va a estar llegando la actualización 14.0.2.0 punto tk lm y xm en su versión mi pilot si eres un usuario registrado mi pilot en el transcurso de esta semana te debería llegar la actualización y recuerda que después de que sale para los usuarios mi paleta más o menos unas que te gusta semana y media dos semanas en llegar al resto de usuarios pero mira la actualización ya se ha lanzado el change log pues lo tenemos es bastante pequeño aunque con este dispositivo el redmi note 10s si le llega android 13 así que tenemos estable mi uy basada en android 13 con el parche de seguridad de android de febrero de 2022 que mejora la seguridad del sistema y obviamente pues viene con las mejoras de android 13 en cuanto a los cambios que le da a mí y 14 pues es nada más la búsqueda mejorada con historial y digamos secciones o categorías lo que la hace más avanzada así que recuerda al ser una actualización que incluye android 13 va a ser bastante pesada entonces toma nota de eso tu dispositivo puede tardar 15 20 minutos en actualizar por completo no desesperes tú deja que haga lo que tenga que hacer también tenemos el poco f2 pro que recibió la actualización para la región de europa así es el poco f2 pro un dispositivo pues bastante antiguo digamos en temporadas de dispositivos está recibiendo la versión 14.0.1.0 punto sjk xm en verdad me sorprendió que ese dispositivo recibirá mi 14 este está muy muy extraño digo no extraño sino bastante bastante curioso un equipo muy bueno fue un equipo muy bueno pero es un equipo de hace 23 naciones ya y el hecho de que está recibiendo la utilización es excelente es para la región de europa es la 14.0.1.0 punto sjk xm esta obviamente como te das cuenta sólo viene con mi 14 y se queda en android 12 el dispositivo este equipo ahorita está recibiendo para sus usuarios mi pilot así que de nuevo tardar una semana y media dos semanas en llegar al resto de los usuarios el changelog pues incluye el parche de su vida de android de febrero de 2023 y obviamente los cambios en el área de ajustes categoría historia no así que bueno excelentes noticias y el redmi note 10 así es el redmi note 10 recibe su primera actualización de miui 14 no es mi 14 ya le llegó desde hace tiempo es una versión global estable o sea que para los usuarios globales lanzamiento mi pilot y es la 14.0.2.0 punto sjk gm y xm este viene con el parche de seguridad de marzo de 2023 y es muy posible que venga con algunas optimizaciones así que excelentes noticias xiaomi le está dando soporte al redmi note 10 bastante temprano entonces está excelente no el hecho de que haya recibido soporte con la actualización de miui 14 esos son los equipos que tenemos actualizados hasta este momento hasta este lunes 13 de marzo de nuevo creo que esta semana va a sonar semana con más actualizaciones que vamos a ver así que no dudes en suscribirte al canal y activar las notificaciones para que youtube te avise cada que tengamos viendo el canal vamos a estar hablando de esto y tenemos nota más tarde sobre el lanzamiento de los redmi note 12 así es ya el lanzamiento en su región global así que en la versión global todo eso te lo tendremos más para aquí en el canal y recuerda que iremos dándole seguimiento a las actualizaciones para que tú estés informados excelentes noticias comenzando la semana con buenas actualizaciones de miui 14 prima bajo en los comentarios qué equipo esperas ver que se actualiza en esta semana creo que el redmi note 10 será de los más comentados y mira ya le llegó al redmi note 10 miui 14 global estable recuerda que el lanzamiento muy para el otro así que tardará que te gusta unos unas dos semanas cuando mucho en llegar a todos los usuarios pero ahí ya llegó estoy tengo muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv